¡Ah! 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 ¡Tú me lo quieres! Me hubiera jurado la vida por ti Me hubiese tirado de muerte más alto Me hubiera jurado con mi alma en mi honor Que había encontrado mi sueño adorado Triste, falsante, tonta de mí Por entregarme y creer en ti Porque todo, todo, todo te lo di Pero nada, nada, nada recibí Te lo perdes Por mí te puedes ir Porque todo, todo, todo te lo di Pero nada, nada, nada recibí Ya no me importa Seré feliz sin ti Yo sigo mi vida, tú no eres sin fin Aún no ha nacido quien pueda tumbarme Callado de hombre, fantasma infantil No gasto mi vida, no gasto mi tiempo en causas banales Triste, falsante, tonta de mí Por entregarme y creer en ti Por entregarme y creer en ti Seré feliz sin ti Porque todo, 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 todo te lo di Porque todo, todo, todo te lo di Pero nada, 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 nada recibí Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa Seré feliz sin ti 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 Yo sigo mi vida I제로 Yo sigo mi Estadio con tu Estadio con tu Estadio con tu Problem Amén Esadio Gracias por ver el video.